Fujitsu Corporation es un gigante tecnológico mundial con sede en Tokio, Japón. Con más de 100 años de experiencia, se ha consolidado como uno de los líderes en el sector de la tecnología de la información, TI, en todo el mundo. Desde sus inicios en la fabricación de equipos de telecomunicaciones en 1935, Fujitsu ha evolucionado y diversificado sus actividades hacia la electrónica y la informática. La compañía ofrece una extensa gama de productos y servicios, incluyendo hardware innovador como servidores y computadoras, así como software empresarial que abarca desde la gestión hasta la seguridad y las aplicaciones. Además, Fujitsu proporciona servicios de consultoría y gestionados, adaptados a empresas de todos los tamaños. Reconocida con múltiples premios por su excelencia, Fujitsu sigue avanzando en el panorama tecnológico global invirtiendo en áreas emergentes como inteligencia artificial, aprendizaje automático y realidad virtual. Con su enfoque en mercados en crecimiento como Asia y América Latina, la empresa está estratégicamente posicionada para seguir liderando el futuro de la tecnología, manteniendo su trayectoria de crecimiento y éxito continuo en los años venideros. La invasión de la Indochina francesa por parte de Japón en septiembre de 1940 marcó un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial. Buscando asegurar recursos naturales, Japón ocupó rápidamente la región, desencadenando consecuencias significativas. Este movimiento estratégico otorgó a Japón acceso crucial al petróleo y minerales de la zona, vital para su guerra contra China, pero también intensificó las tensiones con los Estados Unidos, quienes respondieron con un embargo petrólero. Este conflicto territorial desencadenó el ataque a Pearl Harbor en 1941, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La invasión de la Indochina francesa, aunque subestimada en ocasiones, fue un hito clave que moldeó el curso del conflicto global. Su legado perdura en la historia militar y geopolítica, pues impulsó eventos que transformaron el escenario mundial. Esta acción estratégica de Japón cambió dinámicas internacionales, allanando el camino para un conflicto de escala global y redefiniendo el equilibrio de poder en el sudeste asiático. R-Japan, una aerolínea de bajo coste con base en Tokio, Japón, es una subsidiaria de Japan Airlines, HAL, una de las principales compañías aéreas del país. Inicialmente establecida en 1990 como una aerolínea charter, en 2024 fue adquirida por HAL y transformada en una aerolínea de bajo coste. Operando vuelos a destinos nacionales e internacionales, R-Japan cuenta con una flota moderna compuesta por aviones Airbus A320neo y A330neo. Sus rutas cubren áreas como Asia, América del Norte y Oceanía, incluyendo destinos como Hokkaido, Okinawa, Seúl, Taipei y Honolulu, entre otros. La aerolínea se distingue por su servicio de bajo coste, ofreciendo tarifas económicas y opciones adicionales para personalizar la experiencia del viajero, como asientos con mayor espacio y servicios gastronómicos. Reconocida con prestigiosos galardones como el premio Scatracks World Airline Awards y el World Travel Awards como la mejor aerolínea de bajo coste de Asia en 2023, R-Japan destaca por su calidad y asequibilidad. Es una excelente opción para aquellos viajeros que buscan una experiencia económica sin comprometer la calidad en sus trayectos nacionales e internacionales. Después del devastador impacto de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, Japón se enfrentó a una desolación sin precedentes. La destrucción y la pérdida de vidas marcaron un sombrío capítulo en su historia. Sin embargo, contra todo pronóstico, Japón se levantó de las ruinas para transformarse en una potencia económica global. La recuperación fue posible gracias a diversos factores. La ayuda económica de Estados Unidos fue crucial para reconstruir la infraestructura, la industria y la agricultura. Además, la dedicación y trabajo ardo de la población, junto con un gobierno comprometido, jugaron un papel fundamental en esta reconstrucción. En un periodo de tres fases distintas, Japón se centró en la restauración de infraestructuras básicas, revitalización de la industria y la agricultura, y finalmente, en la diversificación económica y mejora del nivel de vida. La notable recuperación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo inspirador de resiliencia. La nación transformó la devastación en oportunidad, demostrando al mundo que, incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el esfuerzo pueden conducir a una reconstrucción próspera y a la superación de la adversidad. Tokyo Ghoul, la serie de manga creada por Sui y Sida, se despliega en un mundo donde los Ghouls, seres que se alimentan de carne humana, coexisten con los humanos. Ken Kaneki, un estudiante universitario tímido, se transforma en Ghoul tras un ataque de Rise Kamisiro. Los órganos trasplantados de Rise lo sumergen en un conflicto interno entre dos mundos. La narrativa oscura y violenta explora la identidad, la discriminación y la lucha por la supervivencia. Con Kaneki como protagonista, enfrentado a su humanidad y su nueva naturaleza Ghoul, la serie destaca complejos personajes como Touka Kirishima, una Ghoul protectora, y Hideyoshi Nagachika, amigo fiel de Kaneki. La obra ha sido elogiada por su arte, trama y personajes multifacéticos, explorando de manera realista temas oscuros. Tokyo Ghoul trasciende el manga, convirtiéndose en anime, videojuegos y novelas, dejando una huella perdurable en la cultura pop por su profunda y conmovedora representación del choque entre humanos y monstruos. Kitsanya Tokyo es un parque temático educativo cautivador diseñado para niños de 3 a 15 años. Con 60 áreas representando auténticos entornos laborales, los pequeños pueden explorar roles profesionales como bomberos, chefs o pilotos. El parque ofrece actividades educativas que fomentan habilidades prácticas y conocimientos del mundo laboral. Los niños ganan Kitsos, una moneda virtual, por cada tarea realizada, que luego pueden utilizar para adquirir productos y servicios dentro del parque. Esta experiencia única ofrece una gama de actividades como simulaciones de bomberos para extinguir incendios, aprender a pilotar aviones, desarrollar habilidades culinarias como chefs, y roles médicos como doctores y dentistas. Kitsanya Tokyo se presenta como una oportunidad invaluable para que los niños aprendan y se diviertan, promoviendo la comprensión del trabajo y el desarrollo de habilidades de una manera interactiva. Con su enfoque educativo y atractivas experiencias, este parque temático es una visita inolvidable para los jóvenes exploradores. Las entradas están disponibles en línea o en la taquilla, excepto los martes cuando el parque está cerrado. En 1869, Japón inauguró su primer telégrafo, apenas dos años después de abrirse al comercio internacional. Instalado por la recién fundada compañía imperial de telégrafos, establecida por el gobierno japonés, este telégrafo conectaba Tokio con Yokohama a lo largo de una línea de 24 kilómetros. El día de su lanzamiento, el 15 de mayo de 1869, transmitió el saludo del emperador Meiji al emperador de Corea. La red telegráfica japonesa se expandió rápidamente en los años subsiguientes. En 1872, la línea se extendió hacia Osaka y Kioto, y para 1877, alcanzó Nagasaki. Este avance tuvo un impacto significativo en Japón. Facilitó la comunicación gubernamental a nivel nacional y la interacción comercial con socios extranjeros, estimulando el crecimiento económico y fomentando una sociedad más cohesionada al permitir que las personas se conectaran a pesar de la distancia. El telégrafo revolucionó la forma de comunicarse en Japón, uniendo al país con el mundo y jugando un papel crucial en su modernización y desarrollo económico. Esta innovación marcó un hito fundamental en el camino de Japón hacia la modernidad y la conectividad global. Anako-san, el espíritu de una niña que falleció en un baño escolar, es una leyenda urbana arraigada en Japón. Se dice que aparece ante quienes la llaman en el baño de niñas, materializándose detrás del atrevido que pronuncie su nombre tres veces. Esta historia popular varía en detalles. Algunas versiones describen a Anako-san como una alumna de tercer o cuarto grado, mientras otras la presentan como estudiante de primaria o secundaria. Se dice que su espíritu sigue atrapado en el baño, a la espera de ser liberado de su sufrimiento. Los niños invocan a Anako-san cerrando la puerta del baño y llamándola. La leyenda sugiere que su espíritu puede ser peligroso, causando daño a quienes la perturban o no la respetan, aunque se cree que puede otorgar deseos a quienes la tratan con bondad. Esta leyenda, transmitida de generación en generación, fusiona elementos de terror, misterio y folclore japonés. Anako-san es una historia cautivadora que ha perdurado en la cultura popular japonesa, manteniendo su atractivo a través del tiempo y fascinando a aquellos que buscan el escalofriante misterio que rodea a este enigmático espíritu. American Express, una tarjeta de crédito global, tiene presencia en Japón, aunque su aceptación es menor en comparación con Visa y Mastercard en el país. Según una encuesta de JCB, solo el 50% de los establecimientos en Japón aceptan American Express, mientras que Visa alcanza el 90% y Mastercard el 80%. En Japón, es más probable que American Express sea aceptada en tiendas y restaurantes de alto nivel, así como en hoteles y establecimientos en aeropuertos. Para utilizarla, verifique la aceptación de la tarjeta en el lugar deseado y asegúrese de que esté habilitada para transacciones internacionales. Si no lo está, puede activarla llamando al número de teléfono indicado en la tarjeta. Asimismo, es posible retirar efectivo con American Express desde cajeros automáticos en Japón, pero las tasas de retiro pueden ser elevadas. Para mayor flexibilidad, se recomienda llevar también una tarjeta Visa o Mastercard al viajar a Japón. Consultar con el banco o emisor de la tarjeta sobre el uso de American Express en el país puede proporcionar información adicional y asegurar una experiencia de pago más conveniente durante su estadía. El Tokaido Sinkansen, una línea de tren de alta velocidad, conecta Tokio y Osaka, pasando por puntos clave como Yokohama, Nagoya y Kioto. Operada por Japan Railways, JR, es una de las rutas ferroviarias más transitadas del mundo. Inaugurada en 1964 para los Juegos Olímpicos de Tokio, fue la línea de alta velocidad más rápida, alcanzando 210 kilómetros por hora. A lo largo de los años, ha evolucionado y ahora los trenes alcanzan velocidades de hasta 285 kilómetros por hora, convirtiéndose en una de las más eficientes. Esta línea de 515,4 kilómetros cuenta con electrificación a 25 KVCC y un sistema de señalización digital. Los trenes, como la serie E7 y E5, ofrecen comodidades modernas para hasta 1.323 pasajeros, como BAFA y asientos reclinables. Con servicios express, locales y turísticos, transporta más de 370 millones de pasajeros anualmente, siendo un eje vital para los negocios y el turismo. Se aconseja reservar boletos con anticipación, adquiribles en estaciones, en línea o mediante una app, ya que incluyen asientos asignados. Los trenes son limpios y confortables, convirtiendo al Tokaido Shinkansen en la opción ideal para viajar entre Tokio y Osaka. ¡Gracias! 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 Gracias.